Las canciones Víctimas del honor Vista en tu corazón Los callos hacen pasar Pero no lo olvidarás El gobierno te dio la espalda La sociedad te alejó Hoy reclama los derechos Por servir a tu nación Y los medios que te buscan Cada 13 de 12 de abril Vuelven a contar tu historia Hoy como sobrevivir Víctimas del honor Vista en tu corazón Los años han de pasar Pero no lo olvidarás El capricho de esos pocos Para siempre te marco Tus miedos y tus recuerdos De esta guerra sin razón Víctimas inocentes Sufriste sufriste o el terror En el frío de la muerte Luchaste con valor Víctimas del horror Víctimas del amor 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 Víctimas del amor